El Centres Play Albergue se encuentra a solo 3 kilómetros del aeropuerto Barcelones del Prat y a 40 minutos en autobús y metro del centro de la ciudad. Este albergue cuenta con una piscina cubierta y ofrece alojamiento con balcón. El Centres Play Albergue está situado en un edificio pintoresco y colorido, decorado con un estilo moderno. Las habitaciones privadas y compartidas ofrecen vistas a los jardines del albergue y disponen de aire acondicionado y conexión wifi. El baño es privado o compartido. Los huéspedes pueden disfrutar de un desayuno buffet en el comedor del Centres Play, que también sirve almuerzos y cenas. Si tiene previsto salir antes de las 7 en punto recibirá un desayuno para llevar gratuito. La recepción del Centres Play, abierta las 24 horas, ofrece un servicio de alquiler de bicicletas y visitas guiadas por Barcelona y el Delta del Llobregat. El albergue se encuentra a menos de 20 kilómetros del Parque Natural del Garraf y a 15 minutos en coche de las playas de Casteldefels. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.